No importa si es pequeña nuestra casa, si el corazón es grande es lo que importa, si no importa lo que diga la gente, limpias nuestras almas, limpias nuestras mentes, vivir para amar, vivir para entregar, mi reina no es todo y juntos vamos a luchar. Si, si, juntos veremos el amanecer, amanecer, si, si, juntos veremos campos florecer, por eso, defendamos juntos nuestro amor, oh, defendamos juntos nuestro amor, oh, defendamos juntos nuestro amor, oh, oh, defendamos juntos nuestro amor, oh, ya proveerá cuando haya necesidad, oh, oh, y con su bendición nos protegerá toda la eternidad. No importa si, juntos veremos campos florecer, amanecer, 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 amane Que tengamos juntos nuestro amor Están en el que nos da la comprensión Nuestra comunicación es sincera y clara siempre así 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 No No No